Hola, ¿cómo están mis amores? La pregunta el día de hoy para el tarot, ¿por qué me tiene tanto coraje? ¿Por qué tiene tanta rabia? ¿Por qué hay tantos sentimientos de indiferencia, de odio, de resentimiento hacia mi persona? ¿Por qué tiene sus sentimientos hacia mí? ¿Ok? Les recuerdo que si esta tirada de cartas, si hay alguna opción que tú eliges que no vibra contigo, ve todo el video. Y si no, déjalo pasar, mi amor. Recuerda que son muchas personas que están viendo este video. Y si tú quieres una lectura personalizada, puedes comunicarte conmigo a mi WhatsApp, más 438-763-4117. Es una lectura, estoy en Canadá. Y bueno, tengo muchas opciones para todas las personas, para todos los bolsillos, desde una pregunta hasta todas las preguntas que quieras hacerle al tarot. Así que bueno, mi amor, aquí estoy para ayudarte, para ayudarlos. Y bueno, vamos a dividir en tres mazos de cartas, mis amores. Vamos a utilizar el tarot de Robin Wood y también el tarot de las diosas, del poder de las diosas. Y vamos a poner dos consejos para ver qué te dice. ¿Por qué siente tanto odio, tanta rabia hacia mí? ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué ese sentimiento tan negativo hacia mi persona? Te pido que cuando veas este video, visualices a esta persona como está contigo, ¿ok? Visualízala, ponte en neutral, porque recuerda que nos vamos a conectar en esta tirada. Recuerden que no hay casualidades, que si tú estás viendo esta lectura es por algo. Si tú estás sintonizando conmigo, no hay casualidades, hay causalidades, hay diosidencias, ¿ok? Te pido que respires profundo y liberes. Respires profundo y liberes. Inhalar y exhalar una vez más. Inhalar y exhalar. Y bueno, conéctate con la muñequita número uno de cabello azul. Tenemos el cascabelito y tenemos la bolita morada que siempre está muy movida, ¿ok? Te pido que pauses este video si aún no conectas con ninguna. Recuerda que también puedes visualizar del número uno al tres si no quieres utilizar objetos, ¿ok? Opción número uno, la muñequita de cabello azul. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto sentimiento negativo de mi persona especial a mi persona? ¿Ok? De esa persona que tanto amo, que tanto quiero, ¿por qué tanta rabia? ¿Por qué tanta energía negativa hacia mi persona? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, me sale la carta del sol, me sale la carta del cuatro de pentáculos, el dos de copas, la carta de la templanza, la carta del colgado, la carta de las espadas, la luna, el diez de copas, el mago. Y la carta de la torre y me cierra con el siete y luego le sigue el rey de espadas. Pero bueno, vamos a ver qué te dice aquí. Mira, mi vida, yo te tengo que decir las cosas como son. No te voy a decir lo que quieres escuchar porque aquí es al avanzar. Esta persona yo la veo muy cerrada en sí misma. Sentimientos, hay sentimientos, parece ser que lo que vivieron fue muy fuerte, fue muy intenso. Había mucha química entre ustedes dos. También me habla una sensación también de almas gemelas, porque aquí me habla con el dos de copas. Esto es lo que yo siento. Pero el problema, recuerden que las almas gemelas, también las almas llamas, son tan parecidas, son una misma alma dividida. Y te pareces tanto a esta persona que es como estar viéndote a ti mismo, ¿ok? Y tú tienes que luchar con esos demonios, con esas energías y esa persona te la pone en un universo reflejada para mejorarte, ¿ok? Y de repente tú te sientes orgulloso y esta persona se pone también orgulloso. Imagínense en qué momento pues va a haber ese punto de encuentro, ¿no? Nunca en la vida. Entonces, bueno, yo no creo en los nunca porque siempre hay posibilidades. Pero bueno, aquí me cierra con la carta de la torre. ¿Por qué te tiene coraje, mi amor? Pues porque son espejos, porque se parecen muchísimo, porque recuerda mucho de las situaciones que vivieron. Tanto las buenas, tanto las malas, tanto las mágicas como las vengativas. Si se fijan, esta mujer, su cabello se convierte en un, en una, en las nubes, en el cielo. Y me habla de dragones, me habla de la victoria, me habla del éxito, me habla de castillos en el aire. Me habla también de las máscaras y de, de las víboras, de las serpientes. Esta persona siente que tú eres este, este tapiz. Esta, este sinfín de opción, opciones de que piensa, piensa, piensa en ti, pero con una energía muy fría, mi amor. Aquí me habla de alguien a Géminis Libra o Acuario. Y también me marca alguien de Cancer Pisces Scorpion. Por aquí me marca también alguien Virgo Tauro Capricornio, pero me marca nada más una vez. Y me habla también alguien Sagitario. Puede ser cualquiera de estos signos, pero yo siento también aquí el signo de Pisces. También aquí me marca en esta lectura. Pero yo lo que te puedo decir, mi amor, si no son estos signos, son las energías que me vibran. Es que esta persona, ¿por qué te tiene tanto coraje? Parece ser que ustedes se dijeron muchas mentiras. Entre los dos se mintieron o se dijeron cosas muy agresivas. Siente que tú no sacrificaste lo que tenías que sacrificar por tu persona especial. Y también esta persona siente que ya todo se derrumbó, que también fuiste muy egoísta y que antepusiste otras cosas por ese amor, por ese cariño. Y que bueno, esta persona está poniendo como prioridad su familia o las personas más cercanas a él. Y bueno, aquí yo veo que por el momento no, yo no veo que esta persona se vaya a mover hacia ti. Simplemente tiene mucho coraje, mucho resentimiento y está en una actitud de que te ve, pero no se mueve. Te ve, no se mueve y hubo un corte. Que bueno, yo no te puedo decir que es definitivo, pero ¿por qué te tiene mucho coraje? Pues porque aquí hubo muchas mentiras y también siento que antepusieron a otras personas los miedos, ¿verdad? Porque también nos saboteamos nosotros mismos cuando encontramos esa personita especial. Y que de que hay sentimientos, hay sentimientos, pero bueno, uno puede querer mucho a una persona, pero si uno no se mueve, bueno, ¿de qué sirve, verdad? Me habla aquí a Metis y me habla Isis. Si sumo todos los números, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, cuatro y una, cinco. Bueno, mi amor, ¿qué te puedo decir? Que ahorita dejes a esta persona que esté en libertad. Si lo estás busque y busque y busque y busque y busque, no toda la gente reacciona y se mueve bajo presión, ¿ok? Yo siento que debes de dejar a esta persona que tome su tiempo, que que lime sus heridas. A veces hay gente que necesita ir lamerse, lamerse así como como los animalitos que tienen una herida y que se lamen y decirse lamen, que se lamen. Pero recuerden que luego va a salir una ampolla o que se infecta. Y bueno, no hay que estar con esa energía del rumiar, ¿ok? Yo lo digo para tu persona especial que yo la veo así rumiando de que me hizo esto el 24 de febrero de 1994 a las cuatro de la tarde. Ay, señores, no, no, no podemos vivir bajo ese resentimiento y bajo esa sensación. Aquí me habla de de recordar toda la sabiduría tan grande que tú tienes, mi querido receptor, mi querido amigo, mi querida amiga. Yo siento que tú eres muy sabio, muy sabia, muy astuto, muy inteligente, muy perseverante y que es momento que utilices esa sabiduría. Y si me dice que va a haber un renacimiento en tu vida y que recuerdes que los tiempos de Dios son muy diferentes a la de los humanos, mi amor. Entonces vamos con la opción número dos. Opción número dos. Vamos, aquí la vamos a poner que es esta cascabelito, muy movidito, este cascabelito. Déjenme mover las cartas para que no se vean. Bueno, vamos a poner aquí los consejos de las diosas, el poder de las diosas. Vamos a ver qué te dice el tarot ante esta situación. ¿Por qué me tiene tanto coraje? ¿Por qué esa indiferencia? Porque la indiferencia también es violencia, ¿eh? La indiferencia es agresividad, es violencia, es como... ¿Por qué disfruta el hacerte sufrir, no? Vamos a ver por qué siente tanto coraje hacia tu persona. Cinco de copas, caballo de bastos, cinco de bastos, rey de bastos, mucho fuego. En esta tirada la emperatriz, la rueda de la fortuna, el cuatro de copas, la reina de bastos, ocho de copas, y la carta del nueve de espadas. Y bueno, me sale aquí la carta de la familia. Bueno, mi amor, ¿qué te puede decir esta tirada? No es que sienta coraje hacia ti. Opción número dos. No es que sienta coraje. Tiene muchos sentimientos. Esta persona siente que lo abandonaste, que la abandonaste cuando más te necesitaba. Y todo ese sentimiento que tenía guardado de a lo mejor alguien que lo dañó, su papá, su mamá, algún trauma, lo canalizó hacia tu persona, mi amor. Aquí me habla mucho Aries, Leo, Sagitario. Me hablan todos los signos, básicamente. Cáncer, Pisces, Escorpión, Copas, Virgo, Tauro, Capricornio, solamente una vez. Y solamente el arcano mayor de la emperatriz. Un arcano, dos arcanos mayores, que es la de la rueda de la fortuna y la de la emperatriz. Bueno, ¿por qué siente coraje por ti? Bueno, aquí me habla de triángulos amorosos y yo le sigo sacando las cartas y me termina con un rey de copas. Esta persona, pues, te quiere mucho, pero ¿por qué siente tanto coraje hacia ti? Yo veo también tema de adicciones. No sé si son adicción al sexo, drogas, alcohol, juegos de video. Hay miles de adicciones, hasta el tarot, hasta, no sé, a los zapatos, a la ropa, a comprar. No lo sé, pero aquí me habla de que esta persona está pasando por un periodo no muy bueno emocional. Fíjense cómo termina y cómo finaliza la carta y todo lo está haciendo por la familia. Seguramente esta persona está haciendo un sacrificio. No es que te tenga tanto coraje, no es que tú le hayas hecho tantas cosas. A lo mejor diste en un puntito. Recuerden, a veces no es tanto el dramón que pudo haber pasado en una relación. A veces es nada más una heridita que para esa persona es un heridón, pero tú piensas que es como muy superfluo. Pero le das a esa persona en ese punto y ahí la acabas. Y ahí se acabó todo y finito. Me doy a entender. Puede que para ti no sea algo tan grave, pero para la otra persona es mortal. Entonces yo siento que es ese sentimiento, es esa llaga, es como las úlceras de los diabéticos, que se ve nada más como por fuera muy leve, como que sí hay algo, pero si le picas puedes hacer una herida o esas personas que tienen problemas de la sangre que le dan una cortadita y se desborda, ¿no? O sea, puede ser hasta mortal, ¿no? Entonces es lo mismo. Si yo lo canalizo esta situación, tú le diste algo, tú hiciste algo a esta persona que para esta persona es irreparable y te quiere lastimar, te quiere herir, ¿ok? Quiere hacerte sentir bien, aunque esta persona, tú eres su emperatriz, le encantas, le fascinas y aquí yo veo familia. No sé si tú tengas familia con esta persona o esta persona está anteponiendo la familia antes que tú o antes que cualquier cosa, pero de que hay sentimientos, hay sentimientos, pero mira, mucho cinco me habla y mira, mucho dolor, las cartas todas de cabeza, aunque no estamos leyéndolas y están al revés o al derecho. Esto es lo que yo veo, mi amor, y yo veo mucho la energía de que te quiere torturar y hacerte ghosting, y hacerte gaslighting, y hacerte toda la tortura china que se pueda, porque esta persona se ve que te ve, pero quiere lastimarte, quiere herirte, así que mucho cuidado si tú quieres ver su red social, yo te digo, ni vea sus redes sociales si están peleados, si están juntos, trata de hacer como que un espacio si es que estás tú con esta persona, pero yo siento mucho coraje contigo de esta persona hacia ti, porque se está viendo proyectada una situación que vivió a lo mejor con alguien, y se está haciendo reflejado, y también una herida que abriste sin querer. Bueno, vamos a sumar cuatro, cinco, seis, siete, quince, cinco y una seis, la comunicación. Mira, me habla Sofía Igula, y me dice la sanación, esta persona necesita sanarse, tú también necesitas sanarte, mi amor, dense su espacio, si tú estás con esta persona, dale chance, trate de ser propositivo, propositiva, y aquí también me habla de la divina sabiduría, tú eres una persona, siento que la persona que eligió esta opción es un alma muy vieja, y que me dice aquí que recurras a esos conocimientos que tienes, esos registros akashicos dentro de ti, recurras a ese conocimiento, mi amor, y también cúrate, porque de qué sirve, yo siempre he dicho, para que quieres tener a alguien a tu lado, que te esté siendo tortura china, a veces es bueno mejor no ver a esa gente, porque de qué, para qué quieres que regrese igual, o peor, y que nada más estés tú, recibiendo agresión pasivo, agresivo pasiva, o como esa gotita, como esa tortura que le has, que antes hacían en la época medieval, que ponían la cabeza ahí de la persona, y la gotita, la gotita, la gotita, hasta que se volvían locos de escuchar la santa gotita ahí en la cabeza, entonces, a veces es mejor que esa gente se retire, y que tú tomes tu camino, o simplemente si tú vives con esa persona, pues métete un cuarto, métete al baño, o haz algo, pero no esté cerca de esa gente, yo veo que esa persona, se proyecta mucho con sus temas del pasado, que no ha sanado, parte de la madre, parte del padre, y siento que viví una historia muy fuerte, y me marca también adicciones, todo mundo tenemos cosas señores, nadie estamos, nadie estamos, somos unos santos, y quien se sienta muy santo, ay no, que ni se me ponga enfrente, porque todos tenemos muchos retos que vivir, y nadie, somos perfectos, y no es de que no se me pongan enfrente, pero bueno, yo no se las compro de que hay, yo soy muy perfecto, nadie somos perfectos, el único perfecto es el Dios, 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 y sé que tenemos a Dios dentro de nosotros, pero al final, tenemos esa humanidad, que nos caracteriza, y por eso estamos en esta frecuencia señores, así que bueno, vamos con la opción número tres, y bueno, todos nos podemos equivocar, y también hay que perdonar, y hay que trascender, opción número tres, la bolita morada, que siempre está muy movida, que siempre es muy profunda, esa bolita morada, que es el color de San Germán, de la transmutación, del morado, si usted señora, si usted señor, se siente en depresión, yo por eso puse esas flores moradas, porque de repente a mí me dan mis, mis aguitadas, y de repente me pongo bien, me pongo mal, medio bipolar la Cindy, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, que este no es el punto, ¿verdad? El punto es, les estoy dando unos consejos, miren, el morado, es para la transmutación, cambiar energía negativa, positiva, el blanco, es de la paz, de la sabiduría, también, que es del arcángel Gabriel, este es del arcángel Sathquiel, y también del arcángel Metatron, y la llama naranja o cardinal, es de arcángel Uriel, que es de la abundancia, pero eso es en otro tema, que me estoy yendo, como siempre me voy para otros temas, bueno, ¿por qué siente tanto coraje conmigo? ¿por qué me está haciendo ghosting? ¿por qué me está haciendo gaslighting? ¿por qué se porta así conmigo? o sea, ¿por qué esa energía de él hacia mi persona? Bueno, aquí me habla de que uno de los dos no ha sido muy justo, aquí me habla mucho la energía de la duda, una persona muy insegura, y a veces no es de que no esté segura de sus sentimientos hacia ti, son personas que no se sienten merecedoras, aquí me habla de que quizás tú te quisiste ir muy rápido en la relación, o que quisiste como que brincarte y ponerte en su cabeza, de esta persona, y como querer dominar mucho la situación, también aquí me habla temas legales, temas de justicia, y temas de dineros, a lo mejor tú quisiste abusar de esta persona por dinero, o esta persona abusó contigo de dinero, aquí hubo algo de inequidad, también aquí me habla de que esta persona en este momento está cargando más de lo que puede manejar, yo no veo odio hacia tu persona, mi amor, de tu persona hacia ti, no veo ni poquito odio, yo no siento ningún odio, sí siento que ahorita hay o una distancia, o definitivamente hay varios grupos, lo matizo, o hay un grupo que no se hablan, o hay un grupo de que tú sientes que te odia tu persona especial, o hay un grupo como que te habla y no te habla, te habla y no te habla, y bueno, si yo veo la última carta del mazo, la carta del diablo, que es la carta de la codependencia, yo siento que entre su relación hay mucha codependencia, y uno de los dos son muy indiferentes, o no saben cómo demostrar las emociones en esta relación, recuerden que alguien te puede amar con todas las fuerzas del mundo, pero no amarte de la manera que tú quieres, hay gente que somos más apapachadores, si tú me conocieras, yo soy muy abrazadora, y siempre digo cosas muy bonitas, y elogio mucho a la gente, porque me gusta decirles lo que yo siento, porque tú no sabes cuándo va a ser la última vez que ves una persona, eso me pasó mucho con mucha gente que yo he querido con todas las fuerzas del mundo, y Dios no me ha dado la posibilidad de volverlas a ver, y es muy doloroso, y por eso yo cada que veo a alguien, les digo todo lo que los amo, todo lo que lo quiere, y todo lo especiales que son para mí, pero ojo, hay gente que dice, no, que qué hipócrita, que qué melosa, bueno, esa es la vibración de estas personas, y como se están viendo reflejados en ellos mismos, qué es lo que te quiero decir mi amor, con todo este rollo, esta persona yo siento que no sabe expresar mucho sus emociones, o si al principio te las expresó muy bien, luego como una concha, pum, se cerró, y ni quién la abra, casi casi tenemos que utilizar un taladro, un martillo, o no lo sé, esta persona te adora, te quiere, con toda su alma, con todo su ser, pero tiene muchas responsabilidades en su vida, yo no veo que te odie, yo veo que simplemente no sabe cómo acercarse, incluso te ve como una mujer, o como un hombre muy emocional, y bueno, está buscando las maneras, y está trabajando y pensando cómo se pueden acercar, pero de que hubo ahí un tema de que no fueron muy honestos, que digamos, uno de los dos, y que alguien abusó del otro, y también me habla de que bueno, hay un ciclo que al parecer ya se cerró, pero a veces se cierran ciclos para abrirse otros, me cierra con la carta del diablo, que también me cierra con el número seis de la comunicación, yo siento que esta persona no siente odio, no siente coraje hacia ti, a lo mejor esa es tu perspectiva, y hay algo mi amor, que tú tienes que trabajar en ti misma, o en ti mismo, ok, que me dice aquí las diosas, me habla Demeter, y me habla Morrigan, la muerte y la magia, y que me salía aquí mi amor, mira, te voy a mostrar cómo es tan sabia, se me sale la carta de la muerte, y me habla otra vez la carta de nutrir, y vaya que la revolví, me sale muy similar a las cartas anteriores, señal que es la vibración muy similar, bueno mi amor, aquí hay una situación, que algo se acabó entre ustedes, y va a volver a iniciar algo, si es que están juntos, o si están separados, algo va a iniciar, si yo sumo todos los números, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, una, tres, tres familia, y qué te está diciendo, esta persona, pues quiere, como tener bases contigo, pero se tienen que ir poco a poquito, recuerden que cada quien tiene, cada quien baila al son que le toquen, ok, si tú bailas un toque agresivo, esta persona se va a poner igual, y esto es para cualquier relación, es momento de nutrirte espiritualmente, es momento de nutrirte de otras cosas, ponte a cocrear, ponte a hacer cosas de cocina, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer cosas diferentes, cómo quieres que cambien las cosas, y siempre haces lo mismo, quizás tú tienes que cambiar tu estrategia, y me habla también de la magia, también me vibro que para esta opción número tres, hubo magia de por medio, una energía oscura que los hizo separarse, yo te invito que te hagas tus limpias, que hagas meditaciones, yo creo muchísimo en las limpias, creo mucho en las meditaciones, porque como somos energía, imagínense cuando nos acercamos a la gente, ahorita con este del COVID-19, este es un ejemplo que les voy a poner, así es, imagínense un día normal, que no existiera el COVID-19, o que ya esté la vacuna, imagínense todos los días, el estar trabajando con diferentes tipos de gente, toda la energía que te puede llegar a contaminar, y haz una comparativa con el COVID, con esta situación que se está viviendo, imagínate todas las energías, que uno absorbe como ser humano, porque todos somos energía, si te ves tu palma y tu mano, pues vas a ver muchas células, vas a ver que somos células de células de células, entonces imagínate toda la gente que convives, que ya están enojadas, que están felices, y todos los karmas que se mezclan, imagínate, y aún así cuando tienes relaciones sexuales, ay Dios mío, es una cadena que mínimo cinco años, se corta, si no haces algo para eliminar, pero ya me estoy yendo hacia otros temas, mi nombre es Cindy Bell, espero que haya quedado claro, les mando besos y amores, y hasta la próxima, gracias por ver este video, recuerda que si sabes que alguien nos la está pasando bien, y sientes que este video le puede ayudar, comparte mi vida, hasta la próxima, gracias, gracias, gracias.